Te entregué mi corazón sin experiencia En mi vida solo existías tú Y hay noches soñando yo me la pasaba Enamorado, cada risa, cada beso y cada palabra Lo respiro hasta el día de hoy Y me niego a aceptar el dolor que me causas Nunca fui tu amor Júrame que al verme no te hago yo sentir Que te arrepientes de tu grave error La manera y que todo acabó Y no quieres superarlo Te entregué mi corazón sin experiencia Despertaba abrazado a tu calor Hoy camino en la casa donde tú me amabas Donde no hay color Júrame que al verme no te hago yo sentir Que te arrepientes de tu grave error La manera en que todo acabó Y no quieres superarlo Mírame y dime si no te hice yo feliz Mejor te reto a que te atrevas Mejor te reto a que te atrevas a decir Que me extrañas y no vuelves a fallar Que volvamos a intentarlo Siento que te atrevas a que te atrevas a que te atrevas La ganas que yo te veo Júrate Júrame que al verme no te hago yo sentir Que te arrepientes de tu grave error La manera en que todo acabó Y no quieres superarlo Mírame y dime si no te hice yo feliz Mírame y dime si no te atrevas a que te atrevas a que te atrevas a decir Mírame y dime si no te amo Gracias por ver el video